Ella aquí, quiero ver de qué están hechos, porque se perdió la vida humana, ¿sabes? A los hijos de la conocida diva de la banda Jenny Rivera, de plano les llueve sobremojado. Ellos no salen de una cuando ya están en otra. Y es que recientemente la familia del peinador oficial de Jenny Rivera, quien tristemente perdió la vida el mismo día que la cantante, ahora están pidiendo la reparación del mal moral, pues la empresa de aviación, a la que le ganaron la querella legal anterior, simplemente se esfumó. Quisimos nosotros hacer una demanda por reparación moral. ¡Oh, oh! Jackie Rivera ahora sí se encuentra metida en un enorme contratiempo. Hace apenas unos días asumió el mando de las empresas de su madre Jenny Rivera. Y luego, luego ya le iniciaron una querella legal en su contra. Un nuevo escándalo administrativo se le viene encima a la familia Rivera. El peinador Jorge Armando Sánchez partió de este mundo junto a Jenny Rivera en ese incidente aéreo. La administración que la tiene Jackie, quiero ver de qué están hechos, porque se perdió la vida humana. El abogado del estilista, llamado Alejandro Jiménez, le dijo en una entrevista al programa de televisión Ventaneando, que debido a que Gigi, como era conocido el peinador, era acompañante personal y asistente de Jenny, además de maquillista y peinador, por esta razón nadie pudo cobrar absolutamente nada de dinero. Que sí, que nos íbamos a ver, que nos íbamos a entrevistar, pero en realidad nunca lo tomaron con seriedad. El licenciado expresó que hará absolutamente todo lo posible para poder obtener una recompensa económica por parte de la familia Rivera. E incluso en esta entrevista el licenciado mencionó que los familiares de los acompañantes que también perdieron la vida en el incidente junto con Jenny, se han acercado a la familia Rivera pero no han tenido éxito. Sin embargo, parece ser que esta querella legal se hará cada vez más grande, pues se están uniendo todos estos familiares. Nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible porque esto se dé, sea por la vía judicial, por la amiga. De esta manera el abogado comentó que harán todo lo humanamente posible para que esta querella legal falle a su favor. Nadie, nadie pudo cobrar absolutamente un dinero. Como era de esperarse hasta este momento, Jackie Rivera no se ha pronunciado al respecto. Pero vale la pena mencionar que hace tan solo unas semanas atrás dio a conocer que se encontraba muy emocionada por asumir la dirección en las empresas de su madre. Con sus propias palabras, a través de un comunicado, Jackie Rivera comentó Muy emocionada de asumir el puesto de directora ejecutiva de estas dos empresas para preservar el legado y la reputación, al igual que hacer crecer. De estos dos negocios que mi madre dejó en manos de mi tía Rosy y ahora a mí, estoy complacida y agradecida de haber recibido la antorcha de liderazgo. Y estoy ansiosa por comenzar. Justamente los hijos de Jenny Rivera, durante un momento se juntaron y empezaron a platicar de que tenían varias dudas acerca de cómo se estaban manejando las finanzas en la empresa de Jenny Rivera. Para enero del 2021, Johnny Rivera les pidió que contrataran a un abogado para investigar cómo se estaban llevando a cabo las finanzas. Desde que Jackie Rivera tomó las riendas de la empresa Jenny Rivera Fashion y Jenny Rivera Enterprises, todos los asuntos legales que estaban pendientes comenzaron a relucir. Entre estos sale precisamente la querella legal interpuesta por el peinador Jorge Armando, a quien mejor se conoce como Gigi. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.